Estoy por segunda vez de visita aquí en Tufungato para asegurarme de los avances del proyecto de aguas municipales. El proyecto tiene como objetivo, en primer lugar, determinar el uso del agua. Se determina de dónde viene el agua, hacia dónde fluye y se intenta reducir un poco su consumo. Hasta ahora estamos convencidos de que el proyecto está bien encaminado. Después de la visita que hemos tenido en nuestro departamento por parte del intendente de Wittingham Wissengen, esta ciudad alemana con la cual tenemos una hermandad, nos dirigimos hacia la República de Costa Rica a presentar el proyecto para el mejoramiento de la captación de agua potable de nuestro departamento en las nacientes. Serán financiadas por SKU, que es el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania y también de la asociación Engagement Global, que también aportará sus fondos para estas obras tan importantes y tan necesarias. Gracias. 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 Gracias.